Hey muy buenas a todos, aquí traigo un nuevo vídeo, un unboxing para el canal Es del Dragon Ball Xenoverse que ha salido hace unos días La versión de Playstation 3, ya que yo no tengo ninguna consola de nueva generación Y bueno, es un juego en el que la historia está bastante cambiada Ya que tendremos que ayudar a Trunks a viajar al pasado y salvar la historia de Dragon Ball Y bueno, podremos crear nuestro propio personaje Eligiendo entre 5 razas y 450 objetos para personalizarlo Y tenemos varias formas de combatir Nuevos enemigos y adversarios avanzados Y podremos descubrir Toki Toki City Donde podremos conectarnos online para combatir con o contra más de 200 personajes Vamos, jugadores que se encuentran online o participan en el torneo mundial De este juego me ha gustado bastante la idea que se tiene de viajar al pasado y salvar la historia de Dragon Ball Y también su modo online con tantas personas Lo que no me gusta es que no salgan tantos personajes No pido un Dragon Ball Tenkaichi 3 porque hay muchísimos personajes que no servían para nada Aunque estaban bien, pero bueno, no vamos a hacer de un juego una colección de cromos Aunque eso sería lo que me gustaría a mí Pero siendo más razonable, pues hay personajes que tienen que salir sí o sí Por ejemplo, sale Mr. Satan y Videl Y sin embargo, no sale ni la segunda ni la tercera forma de Freezer Sale la primera y directamente en la forma final Y lo mismo pasa con Células Sale directamente en la forma final y al 100% de su poder No sale ni su primera forma ni la segunda O sea, la absorción de los androides se la sudan Y de la saga androide solo está el androide 18 y el androide 17 No está el 16, ni el 20, ni el Dr. Gero Vale Aquí El diseño de la portada ha servido para todo Ha servido para el disco Ha servido para las instrucciones Y ha servido para el póster que nos trae No han dicho para qué vamos a crear otro, ¿no? Está chulo, al menos te regalan un póster No como los de EA, que no te traen ni las instrucciones Pero bueno, la imagen es siempre la misma Un póster bastante pequeñito Pero está bien y se agradece el detalle Y bueno, pues lo que iba diciendo Lo único que no me ha gustado de este juego Es que no abunden personajes Y por ejemplo Hay soldados de Freezer ¿Vale? Hay dos soldados de Freezer Que no importan Son soldados De entre muchos que tenía Freezer De su ejército Y sin embargo no están Ni Ni Zarbón Ni Dodoria Y son personajes bastante Bastante importantes En la historia En la historia No tienen un papel increíble Pero Pero son bastante protagonistas Y bueno, pues Esto ha sido todo Espero que os guste Y nada Hasta luego ¡Gracias!